Es fundamental pensar en el medio ambiente, en la naturaleza para poder entender cómo es que vas a implantar el edificio. Sin eso, de pronto estás arrancando con el pie izquierdo. Estamos una vez más en Nerdopolitan, compartiendo conocimiento y experiencias. Y tenemos esta revista Axis. En esta oportunidad tenemos a Luis Augusto Ramírez Socarraz, un gran amigo, arquitecto, artista, que tiene una mención en esta edición de la revista. Y pues, que sea él el que nos cuente de qué se trata, por qué apareció aquí. Y pues, bienvenido amigo. Hola amigo, ¿cómo estás? Me encanta saludarte. Espectacular. No, el cuento es muy bonito porque de tantas veces de ir a Cartagena, en una de esas caminatas, después de tomarnos unos tragos, empezamos a ver casas interesantes en Getsemaní. Y de repente dijimos, mamando gallo, vamos a comprar una casa. Era un sueño. Era un sueño. Y de repente ese sueño se dio y nos llamaron unos amigos publicistas, tenían el contacto con los dueños de la casa, le terminamos comprando esa casa a 50 personas. Tuvimos que demoler, limpiar, corregir, hacer refuerzo estructural, diseño arquitectónico, todo completo para poderla habilitar y pues alquilarla como una casa tipo boutique. Es un hotel realmente, pero tú te sientes como en tu propia casa. Se llama Tres Pasos de La Habana porque queda ahí a tres cuadras del bar Habana en Getsemaní. Muy bonito el experimento, se valorizó. Vendí el proyecto a mis amigos y con esa platica pues me hice esta casita en la cual estamos ahora. Pa, ¿por qué sales en la revista? ¿Qué es lo que crees que te hizo salir ahí? La casa es patrimonial, claro, es un bien de interés cultural de la nación, adicionalmente es un inmueble patrimonial para la UNESCO, entonces pues ese sector es muy cotizado, muy valioso, muy bonito, muy respetado. En algún momento alguien llegó, la conoció y nos invitó a participar en la exposición de ese proyecto en esta revista. Me hicieron la entrevista a mí, yo pues muy emocionado, respondí todo y pues se dieron las cosas y ahí estoy ahora. Ok. ¿Cuál fue tu toque en la casa? Eso es lo más importante de la arquitectura, como tener ese norte. Y para mí el norte está inspirado en Le Corbusier, un suizo alemán, en Mies van der Rohe. Ellos son de la arquitectura moderna, es decir, de hace unos 50 años. Ellos propusieron que dejáramos los materiales a la vista, los materiales estructurales con los cuales se estaba construyendo el edificio. Antiguamente se enchapaban las cosas, se pañetaban, se estucaban y se pintaban. Yo tomé esa decisión de, por ejemplo, pelar los muros, exhibir el tema estructural. A ver, no solamente dejarlos ver, sino exhibirlos. Exhibirlos. Por supuesto que hay que mejorarlos, hay que pulirlos, pero sí se puede hacer bien la arquitectura a la primera para no tener que hacer reparaciones futuras que cuestan mucho más y que adicionalmente a futuro requieren un mantenimiento muy costoso. Entonces, al simplificar el uso del acabado como estructura, pues logramos hacer una arquitectura muchísimo más real, más eficiente y mucho más duradera. ¡Wow! Oye, ¿tú siempre quisiste ser arquitecto o algo más? ¿Sabes que yo quise ser actor? ¿Sí? ¿De verdad? Hice cosas de teatro, en el colegio estuve confundido, era mejor dibujante que actor y en algún momento hice bien las cuentas y me fui por este lado. ¿Por qué hiciste bien las cuentas? Yo no las hice bien. Pero lo que quiero decir es que era bueno en matemáticas, era bueno en inglés, era bueno en dibujo técnico y cuando ya tuve que llegar a la universidad, pues decidí este camino. Pero algo te hizo, soy arquitecto, algo te hizo lo que me decías, como esas influencias, ¿a quién viste? ¿O viste un edificio algún día que viajaste o algo te pasó? Claro, mira que la arquitectura tiene tres principios para responder. Uno es el tema estructural, el otro es la función y el último es la estética. Tú no puedes pensar en la estética sin antes haber construido la estructura y darle una función. Y ahí entendí yo que por más artista que quisiera ser y que hubiera querido ser en algún momento, tenía ese componente de un 33% que responder y decidí entonces lanzarme por la arquitectura. O sea, por más artista y sollado que tú fueras, esos principios son inamovibles. Inamovibles, lo dijo Vitruvio hace como dos mil años por allá en Grecia, él propuso eso, venga, respondamos estas preguntas y después ustedes le meten su toque, su estilo, su color. Lo que deseen, pero primero respondan las preguntas correctas y ahí sí pueden seguir con lo demás. Entonces es muy importante y eso se llama sinceridad constructiva, es muy importante respetar ese camino, esa escalera, ese ascenso para poder al final imprimir una tendencia estética a cualquier producto. Eso funciona para el diseño gráfico, la música, la literatura, en los libros tienes que tener pies, cuerpo y cabeza, tienes que empezar a responder las cosas de la manera correcta y no en desorden. Oye, para ti, ¿quién es un nerd? El nerd es el que realmente hace la tarea completa, es el que se apasiona por lo que hace, es el tipo que se dedica independientemente de su talento, tiene que estar entregado, tiene que ser persistente, perseverante, tiene que saber, digamos, escoger el camino. Pienso yo que el nerd también tiene algo de suerte porque escogió lo que le gusta. Muchas veces en la vida uno termina escogiendo cosas que le gustan pero que no le dan, ¿no? Entonces hay que aprender a leerse uno mismo para poder saber cuál es el camino correcto y pues apuntarle al norte que le corresponde a uno. Puede que a uno le guste la flauta pero si no sabe bien cómo tocarla pues no lo va a lograr. Entonces para mí el nerd es el que realmente se conoce a sí mismo y logra descifrar un camino para poder saber si le va a dedicar esas horas del día o no, si va a entender esa pasión o no. Me encanta. Tú, cuando eras pelado en el colegio, ¿ponías atención a las clases o te las pasabas dibujando casitas o...? Yo estaba, digamos, sabía que tenía que prepararme, me gustaba ir al colegio, estaba en un colegio bien interesante, el Colegio San Carlos, por cierto, lo recomiendo. Nos dejaron ser libres en términos intelectuales, en términos del desarrollo de la personalidad, pero fueron muy exigentes con lo académico. Entonces sabíamos que teníamos que hacer la tarea, yo pues personalmente mamaba mucho gallo, echaba chistes, interrumpía al profesor, le completaba las frases con otras cosas que nada que tenían que ver con el tema. Me sacaban de clase, nunca me, digamos, me odiaron, era amigo de los profesores, era amigo de los nerds, de los vagos, era como amigo de todo. ¿Pues en el colegio teníamos puestos fijos, no podía escoger, pero en la universidad, sí, claro. ¿En serio? Obvio, pero en la universidad intenté hacerme adelante y atrás, súper, no teníamos uniforme, nos dejaban tener aretes, tatuajes, lo que fuera, podíamos ser rebeldes, pero termina las tareas y hace, digamos, el oficio y una vez cumpla con lo académico, pues lo vamos a dejar hacer lo que quiera. Y entonces tú te dibujabas, te gustaba dibujar, digamos, tú eras ese personaje que desde chico ya sabías que querías construir cosas y cogías esto y ponías una cosa aquí. Sí, y hay un cuento muy bonito porque en Navidad yo le pedí a mis padres que me regalaran un Lego, el Lego era como el top de los juguetes. Yo tenía Estralandia, que era menos... A mí me llegaban con Estralandia, entonces pues no tenía más opción, yo ponía mis... ¿Qué te distrae dejado? Claro, y ponía las fichas, las unía y terminé, digamos, apasionado por construir. Y con el Lego, que supuestamente tenía más viaje, ¿empezaste a crear más o no necesariamente? Es la hora en que no me he podido comprar un Lego, son caros, es uno de mis sueños por cumplir, en algún momento pues iré por él, pero sí nos ponían ejercicios en la universidad muy complejos para unir palitos y armar puentes muy... ¿Estructuras sólidas? ...sólidos para poner libros encima, por ejemplo, y eran concursos en los cuales pues el que aguantara seis libros, siete libros ganaba. ¡Ay, buenísimo! Muy dinámico. ¡Qué divertido! La arquitectura es muy entretenida, esa es la verdad. ¡Qué chévere! Y entonces, en el colegio, ¿siempre quisiste decirte por este lado la arquitectura o algo más? ¿No, actor ya no? No, ya me di cuenta que no tenía ese talento. ¿Saliste al colegio de una para la Universidad de Arquitectura? De una, y hay una historia muy bonita que contar, y es que mi padre me dijo, hombre, pues yo no tengo palaja veriana, ¿usted dónde quiere estudiar? Y yo le dije, pues en los Andes. No, pues menos. ¿Qué va a hacer? Exacto. Entonces, cuando ya me di cuenta que de verdad quería estudiar en los Andes, pues decidí pedir un préstamo en el ICTEX. ¿Ah, sí? Y el cuento chistoso es que, pues finalmente nunca pude reunir de verdad la plata para el primer semestre. Y mi mamá, que tenía un supermercadito por ahí, en San Felipe, pues recogió los últimos 500 mil pesos de un teléfono de monedas. ¡Guau! Y ahí me pude inscribir, y ahí pues pude avanzar y terminar mi carrera. ¿Rompieron el marrano? Exacto. ¿Para que usted pudiera estudiar? Yo jamás pensé que hubiera la más mínima posibilidad de que saliera medio millón de pesos de un marrano de esos de teléfono, de 200. ¿Entraste a los Andes? Y entré a los Andes en esa época como dos millones y medio. ¿Era carísimo? Sí, era muy caro. ¿Y cuánto costaba? Era, digamos, el doble de cualquier otra universidad que le seguía, que probablemente era la Javería. ¿Pero sí valía la pena entonces? Sí, yo lo hice más que todo por ponerme un rigor, por exigirme, por llevarlo al extremo. Ya había visto a los profesores, ya había visto a nivel académico. Y, pues, indudablemente, un arquitecto tiene que buscar lo mejor. O sea, ¿tú sabías que los maestros que te iban a formar estaban ahí? Sí, ya había revisado eso, había revisado bien el Pensum. Pero te voy a decir algo chévere de la Nacional. Cuando estábamos en tesis con Daniel Bermúdez, el director de tesis, es un gran maestro, para mí es el mejor arquitecto colombiano, sin duda. Nos llevaron a ver las tesis de la Nacional y quedamos muy sorprendidos de que ellos, probablemente con menos recursos, lograban mejores maquetas y mejores planos y mejores proyectos. ¿Y por qué será eso, que con menos recursos económicos, pues, de pronto llegara a lograr más recursos? Yo creo que el hambre lo lleva a uno a pulirse. ¿A que la creatividad se te está? Sí, la necesidad, o sea, la angustia, el estrés, eso lo lleva a uno, eso es bueno. Al final no hay que, digamos, caer en otras cosas, simplemente, pues, hay que resolver esas angustias exigiéndose cada vez más. ¿Crees que hubieras sido un mejor arquitecto entonces si hubieras estado en la Nacional? No, la ventaja de los Andes, y lo voy a decir abiertamente, pues, son los contactos. Finalmente, si hay una selección, un personal que tiene, digamos, un nivel socioeconómico, académico, cultural, pues, por el cual seleccionan allá, claro, el más elevado del país. De hecho, los Andes están entre las 500 universidades más importantes del mundo. Entonces, yo sí entendí que por ahí, de pronto, podía conectarme mejor. Y este tema de los negocios, de la vida, de las profesiones, pues, se basan en las buenas conexiones también. No solo el talento te lleva arriba. Yo creo que hay que saber hablar, saber expresarse y saber llevarse bien con la gente. Saber estar en el lugar donde, sí. Entonces, ¿tienes rosca? ¿Tienes palanca? Por supuesto. Excelente. Y hay una cosa muy mala de la rosca, realmente, y lo digo abiertamente, es no estar en ella. Espectacular. Oye, entonces, ¿cuáles fueron esas cosas de la arquitectura que te movieron a ti como artista también, que sé que eres, escultor? Que no viajaste simplemente hacia la arquitectura, sino hacia el arte. ¿Qué fue lo que te hizo ese viaje? Por supuesto, pues, ese componente que te comento hace parte casi de una tercera parte del buen proyecto arquitectónico. Pero, además, el tema social. Uno como arquitecto tiene que entenderse muy bien con el dueño del banco, que le va a prestar la plata al cliente, que va a contratar a unos obreros a través tuyo. Si tú no logras esa sinergia, esa sintonía, pues, no hay proyecto que te avalen. No hay proyecto que se pueda culminar bien así. Entonces, yo entendí que en la arquitectura había un componente también muy legal. Mi padre es abogado, yo aprendí muchas cosas de él, y siento que los planos que uno presenta a una curaduría son documentos legales. Si no lo haces bien, no puedes pasar la prueba y no te permiten la construcción del edificio. Entonces, ¿por qué cuando tú y yo caminamos por Teusaquillo o La Soledad nos encontramos con unos edificios asquerosos, inmundos, que los quisiéramos dinamitar? ¿Ellos no pasaron eso legal o qué? Hay una mala interpretación. Muchas veces pudieron haber sacado licencias de construcción o lo que sea, pero si no hay un rigor, un análisis del pasado, el proyecto futuro no queda bien. ¿Por qué pasa eso? ¿Se salta en la baña? Yo siento que se saltan algunos pasos rigurosos que sí exige la arquitectura. Hay que leer bastante, hay que leer el suelo, el entorno, el lugar, el país en el cual construyes. ¿Para qué pase ese edificio que tú y yo digamos que quisiéramos dinamitar? ¿Por qué pasa? ¿Qué le dio el permiso? Eventualmente las ciudades tienen que crecer. Las ciudades no se pueden estancar. Entre más crezcan, pues más dinero hay para mantener esta pirámide que somos todos nosotros. Si no, no habría agua, ni luz, ni telefonía, ni nada. Entonces tenemos que seguir creciendo y eso es lo que se llama desarrollo sostenible. ¿Entonces tú apoyas eso? Claro. ¿Quiere construir su cosa como pueda? No, por supuesto que no. Hay que tramitar los documentos, pero hay unas libertades. Porque de todas maneras las curadorías urbanas no pueden coartar esa libertad que puede tener el individuo y ese deseo de hacer dinero. Eso está contemplado en el urbanismo nacional. O sea, todo el mundo tiene que hacer dinero. Los proyectos tienen que ser viables. Si no, no pueden hacerlos. Entonces, muchos ejemplos hay en donde el edificio no es tan interesante, pero finalmente genera una economía. Hay que, digamos, analizar mejor cómo estamos haciendo en esas curadorías urbanas para revisar los proyectos sobre planos. A veces hay unos vacíos. Por ejemplo, la curadoría urbana te avala el proyecto, pero ellos no revisan la construcción. Lo revisa la policía. Ah, lo dejan ahí, Listo. Claro. Entonces, en esa falta de cohesiones donde empiezan a existir esos vacíos arquitectónicos que hay que corregir en cualquier momento. Ok. Y entonces, tú como arquitecto, ¿qué es lo que más querías rescatar o quieres rescatar de esta disciplina? ¿Cómo qué es lo que más te movió? Mira, hay que entender muy bien en dónde está parado uno. No se trata de, porque tienes mucho dinero, ir a traer mármol de Carrara para forrar el piso. Tienes que aprender a construir con los materiales del lugar. Sí, sí, ok. Y en eso se basa la buena arquitectura. Eso es muy importante. O sea, si yo tengo arena al lado, coja arena. Y si la arena rojiza, el edificio probablemente vaya a tener unos toques rojizos. Claro, de eso se trata. No puedes, digamos, satisfacer tus caprichos personales con obras arquitectónicas porque por ahí no vas a llegar a ningún lado. Ok, entonces no es estético. Eso es uno de los componentes y tiene que ser estructural, funcional y estético y en ese orden. Si te pones solamente estético, puede que falles en lo funcional y en lo estructural y ese proyecto puede que sea bonito. Puede que sea una obra de construcción, pero no es una obra de arquitectura. ¿Qué es una obra de arquitectura? Es un tema muy complejo porque todos los seres humanos necesitamos de la arquitectura. Fíjate, cuando tú vas al exterior, cuando viajas, cuando conoces, pues vas a mirar ciudades y edificios. Lo que uno ve es eso. Predominantemente. Tomando fotos. Puede que haya un buen día, el mar, la playa, el río, una escultura, lo que sea, pero vas básicamente a mirar urbanismo y arquitectura. Sin eso, los seres humanos no podríamos prosperar en este planeta. Ok. Esto nos permitió avanzar. Guau. Y entonces, tú, ¿cuáles son los materiales que más te gustan a ti usar como arquitecto para hacer tus proyectos? Mira, el concreto es uno de los mejores materiales que existe. ¿De dónde viene el concreto? Es una piedra caliza mezclada con ceniza originalmente y agua y eso, pues digamos, al compactarse se endurece. Hoy en día, pues hay distintas técnicas, pero básicamente el que usamos en Colombia es un cemento denominado Portland. ¿Qué es eso? Es una superficie muy fina, es un material muy pequeño que se aglutina con agua y eso es un experimento. Yo no sé cómo lograron eso, mejor dicho, es fantástico. Lo adoro, lo uso mucho y lo dejo a la vista como lo pueden ver acá. En tu casa, claro. Pero entonces, ¿hay cementos de mejor calidad que otros? Seguramente, pero digamos que para Latinoamérica el cemento es el mismo, es la misma calidad. Y te cuento un dato chistoso ahí, no vayan a experimentar con esto, pero tú puedes... Tú puedes usar ceniza volante, que es la ceniza que sobra de, no sé, termoeléctricas y hacer un experimento, claro que sí, y echarle agua y volverlo una piedra, por supuesto que sí, con algunas compactaciones, dependiendo de la humedad relativa, del medio ambiente, de lo que sea. Pero sí lo puedes lograr. Hoy en día este invento es maravilloso porque realmente es muy resistente y es lo que nos permite llegar más alto y más lejos. Más planchas. Claro, por supuesto. Y todas las inventaciones de hoy, todas, incluyen concreto. Puede que el metal exista de un nivel para arriba, pero abajo lo que hay realmente siempre es concreto, piedra, gravas y arena y agua. Ajá, pues... Entonces, además el concreto, pues, ¿te parece un material que puedes hacer, como jugar con él? De manera infinita. Puedes hacer lo que quieras. Claro que sí. Lo puedes moldear a tu manera. Puedes tener texturas de todo tipo. Puedes tener afinados. Puedes tener rugosidades. Puedes tener figuras. Lo que quieras. Entonces, ahora, yo lo combino personalmente con metales. El metal oxidado me parece que también es un metal real. El óxido que genera es real. Yo no lo protejo. Simplemente lo laco para que no siga oxidando. Pero así es el metal, ¿no? Es distinto a una fórmica o a un enchape que tú pones en un baño usualmente para proteger. O sea, los materiales como ellos son. Eso es lo que te gusta. Los materiales como ellos son y como ellos realmente saben expresarse a futuro. Por ejemplo, el tema del metal oxidado, el concreto. Esas manchas van saliendo y yo no las modifico. Yo simplemente las valoro, las respeto y las ajusto. Pero cuando esto no está oxidado, ¿a ti te llegan estos materiales? Esto llega de color gris ácido, como con una grasa que hay que eliminar y hay que oxidar. Yo lo oxido con ácido, muriático, limón. Podrías orinar encima, que también es un ácido. Ah, o sea, también es una cosa estética. Claro que sí. Siempre está ese pequeño componente. Hay que oxidar de alguna manera, no tan al azar. Aunque las manchas sí surgen por el material mismo, pues hay que darle una forma. Obviamente estamos hablando de un resultado final. Hay que darle el término acabado final. Entonces, ¿tú crees que el arquitecto tenga que ser un nerd en esas tres cosas que me estás diciendo? ¿Se puede saltar algo? Yo creo que no hay arquitecto que no pueda ser nerd. ¿Por qué? Porque tú estás metiendo gente en un edificio, tú eres responsable, en muchos sentidos, de la gente que está abajo. Tú no puedes dejarlo a la de Dios. Eso no puede ser algo al azar. Hay muchos pasos que cumplir y te estás comprometiendo con un país, con una ciudad, con una gente, con un cliente, para que ellos puedan habitar correctamente el edificio. El edificio bien hecho empieza a pagar buenos impuestos, se valoriza. No puedes permitir que un edificio tuyo no se valorice y sea demolido. ¿Me explico? Sí. Bueno. Entonces, ¿tú piensas cuando estás construyendo un arquitecto en prevención de desastres y esas cosas? Estoy conectado con todos los sistemas posibles porque, mira, en el tema estructural tenemos que empotrar de una vez tubería para el tema eléctrico, tubería para el tema hidráulico y sanitario, el cableado de lo eléctrico, sistemas contra incendios, la iluminación, el agua, el inodoro. Entonces, es decir, al unir todos estos aparatos, pues tienes que empezar a volverte un nerd porque si no, no vas a ensamblar eso bien, ¿no? Bueno, pues son muchas cosas. Son muchos temas, sí. Ok. ¿Y tú crees que entonces, como viajaste hacia los materiales más desnudos, pues, a que se muestren como son, crees que es la mejor opción del crecimiento de la arquitectura o...? Indudablemente. Yo creo que es no solo la mejor opción, es el camino a seguir. Los demás edificios van a empezar a deteriorarse y se van a empezar a ver mal y los usuarios, los dueños, los propietarios, los ciudadanos, no van a tener con qué responder, con qué mantener esos inmuebles que están a punto de caer. Casos en Cartagena, casos en Barichara, es decir, innumerables casos en el mundo. Entonces, entre más sólida sea la arquitectura, muchísimo mejor. Estamos inspirados realmente en lo que hicieron los romanos y los griegos y esas cosas, el acueducto romano todavía está en pie. Entonces, sí es muy importante pensar en que las cosas deben ser dudaderas. Yo no estoy en contra de que los empresarios se han inventado enchapes, acabados, innovadores, lo que sea, brillantes, oscuros. Yo no los uso, no estoy en contra de que la gente los use, al contrario, miren a ver, experimenten y después me cuentan cómo les va. Pero entonces la arquitectura, digamos, en los años 80, 90, acá en Bogotá, fue muy influenciada, empezaron a llegar arquitectos extranjeros, alemanes, italianos. Y aquí... Con mucha decoración, ¿no? Sí, había tendencias, había modas, había clientes caprichosos y tú como operario y como profesional tienes que responderle a tu cliente. Pero mira que aquí en Bogotá también ejemplos de muy buena arquitectura en los años 60, 70, 80, que eran de concreto, las fachadas en la décima. ¿Tienes algún que te conozco? Sí, claro, el edificio Manuel Mejía, uy, interesantísimo, ahí hay una oficina de la Procuraduría General de la Nación, muy interesante, eso está en la décima con 16. Carrera décima con qué día 16. Todo en concreto a la vista, puede que esté un poquito sucio, pero eso no tiene enchapes ni colores ni nada, si se limpia queda precioso y va a durar ahí otros mil años. En cambio los edificios que tienen enchapes pues tienen problemas. ¿Se caen enchapes? Se caen. ¿No caen pegados o no? Claro, nunca queda bien pegado, hay que saber sostener las cosas. Y no queda bien pegado por dos razones, básicamente, cambios de temperatura, ¿no? Y pues porque de pronto el mortero de pega no estaba bien planeado, los edificios tú sabes que se mueven, nada es tan estático. Y ahí es donde vienen los aportes de arquitectos como Mies van der Rohe, alemán, que él dice, hay que dejar un pequeño hueco entre las cosas. ¿Aire? Un aire. Este huequito sirve para que los edificios se acomoden. Y no solo por los cambios de temperatura, los sismos. Entonces, hoy en día los edificios se diseñan para que se muevan, sean flexibles y no se rompan. Ok, entonces, ok, bien. Entonces, ¿cómo que hace cuánto se hacen los edificios pensando en ese movimiento o siempre? Bueno, desde el principio. No hay nada rígido. No, no hay nada rígido. Y es bonito cuando uno empieza a entender el, digamos, el sistema molecular de los materiales. Porque uno al principio dice, pero ¿por qué voy a dejar ese huequito si estoy perdiendo espacio? No, las moléculas son eso. Hay un átomo, hay unos electrones que de pronto están más lejos del núcleo, pero cuando se contrae todo el material están más cerca. Si tú empiezas a entender eso, empiezas a ver la opción de usar ese hueco a tu favor. Para, digamos, que las cosas se vean mucho más bonitas, pero sean más estables y duraderas. ¿Cómo es ser un arquitecto en un país donde no hay estaciones y donde la geografía es como tan específica y tan agreste también, no? Es mucho más fácil. ¿Sí? Claro que sí. ¿Por qué no sé? Los países en donde hay estaciones manejan tres vidrios, seis vidrios, tienen que separarse del exterior. Y lo mismo con el uso de los materiales porque son más extremos los cambios de temperatura. Entonces, tienes que pensar mucho mejor las cosas. Aquí estamos, digamos, en una ventaja frente a los demás arquitectos en otras latitudes, por supuesto. ¿Entonces el arquitecto de clima caliente es diferente al de clima frío? O sea, al de Bucaramanga... No necesariamente el arquitecto es diferente. El análisis que hace ese arquitecto sobre el clima caliente y sobre el clima frío es diferente. Y es justamente lo opuesto, es lo contrario. Por ejemplo, una marquesina, el vidrio puesto de manera horizontal es más para climas fríos, para generar ese efecto invernadero y permitir que se calienten los espacios. En climas cálidos evitas esas superficies de vidrio planas, en cubierta, y más bien usas una pérgola, usas otras cosas que no te hagan el efecto invernadero. Y lo mismo con los colores. En clima frío puedes usar colores más oscuros, en clima caliente usualmente usan colores mucho más claritos. ¿Qué tienen que ver los colores en la arquitectura? El negro atrae más el calor y el blanco, por ejemplo, lo repele. Ok. Sí, bien. Fresco, ¿no? ¿Tú cómo enfrentas un proceso creativo tuyo? Digamos, yo soy un cliente tuyo y te escribo, oye Lucho, necesito hacer este edificio en este lote. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que primero se te ocurre? Uno llega a analizar el lugar. El espacio. Con mucha calma, la tierra, los colores, los olores, la idiosincrasia, la gente, la cultura, la economía. Al cliente, por supuesto, no es lo mismo una casa para un escritor que para un abogado. Eso tiene mucho que ver. Ahora, ya más específicamente, tienes que entrar a analizar la geometría del lote, las inclinaciones, el tema del subsuelo, cómo se mueve, para poder definir la cimentación. La materialidad la empiezas a hacer, digamos, de abajo hacia arriba. No impones tus caprichos personales. Analizas muy bien las geometrías del momento de la ciudad y las geometrías del pasado de la ciudad. Por ejemplo. ¿Cómo se va a mover? Exacto. Entonces, antiguamente hubo, no sé, este lote hoy es rectangular, pero antiguamente hubo un camino en diagonal. Eso te permite a ti pensar, de pronto más arriba, utilizo la diagonal de alguna manera para ir rescatando la historia sin que tengas que forzar esa diagonal. Tienes que saber encontrarla. Es una parte investigativa muy bonita, a manera de detectives, para poder dar como con el resultado correcto, sin caer en lo que muchos pueden caer, que es yo quiero hacer esto porque a mí me gusta. Nosotros los arquitectos nos tenemos que alejar de lo que nos gusta, primero responder las preguntas que son y ahí sí, después analizar todo lo demás. Ok. Pero entonces, ¿hay algún color que te defina como arquitecto? Pues no, realmente yo no tengo ese antojo. El color que más me gusta es el negro, lo digo abiertamente, pero, y probablemente el color que menos me gusta es el café, ¿sabes? Pero arquitectónicamente se me dieron el gris, el café, el vidrio transparente y pues todos los materiales que se expresen por sí mismo, el crema. ¿El crema te gusta? Me gusta porque la piedra es de ese color y una vez la pongo... ¿Ya viene así? Ya viene así, exactamente. ¿A ti te gusta eso, no? Las cosas como vienen. Curiosamente los colores que menos me gustan son estos, pero son los que más uso en la arquitectura. Pero son los reales. Son los reales. Ah, tú no pintas nada de color. Me aguanto las ganas, por eso pinto lienzos, obras de arte, claro. Cuéntame eso un poco de tus obras, ¿cómo haces? ¿Qué es lo que haces? Mira que cuando estaba en la universidad estaba como con ganas de expresarme, como venía practicando cosas en arquitectura en los Andes y decidí un día pintar la tapa de la mesa de dibujo con unas líneas urbanas. Sí, y de repente quedó, la dejé, la laqué, la enmarqué y la disfruté y ahí empecé a pintar cosas muy lineales, muy arquitectónicas, muy de dibujo técnico. ¿Cómo es tu línea de pintor, de artista? Muy basado en la arquitectura, en la ciudad, en lo que nosotros tenemos que manejar diariamente como arquitectos. Entonces yo lo único que utilizo es lo que veo. No estoy dedicado a pintar nada figurativo, estoy dedicado a pintar cosas muy abstractas, pero que tienen un contenido arquitectónico, urbanístico muy profundo. Ok, cuando haces algo abstracto, cuando haces algo así, entonces ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de lo abstracto? Es difícil entender lo abstracto, es una cosa que de pronto en algún momento vas a tener que explicar, pero a mí me motiva porque yo no me comprometo con nada, yo me comprometo con unos sentimientos de paz, de tranquilidad, de alegría, colores vivos, yo no estoy, digamos, expresando nada distinto a unos efectos visuales, cinéticos, en donde alguna distorsión por el paso de algunas líneas sobre otras genera alguna profundidad y un efecto visual. Entonces, ¿tú crees que también un artista, pues, no necesariamente tiene que tener conocimiento de nada, sino simplemente expresar? No, yo siento que el artista, de todas maneras, tiene que cumplir unos rigores, puede que no sean necesariamente académicos, pero sí tiene que preparar ese lienzo, esa superficie, no puedes empezar a pintar de la nada sin preparar tu color, nada es tan casual, por más abstracto que sea, sí tienes que tener unos pasos a seguir para poder llegar a un producto final, pues, que alguien quiera comprar. ¿Y qué? ¿Y cómo te va con la jardinería, con la arquitectura? Me encanta la jardinería, me la paso cortando, busco permanentemente plantas. ¿Dónde se comunican esas dos? Esa es una idea de Le Corbusier, este arquitecto suizo-alemán. Él propuso que el primer piso fuera libre, que el último fuera plano, no inclinado, para que pudieran hacer terraza-jardín, que las ventanas sean más amplias para que te comuniques con el exterior, que en el primer piso también te aproveches del exterior que tienes al lado, no que te encierres. Y eso es lo que yo he planeado. ¿Todo esto es Le Corbusier? Claro que sí. Esta es una mezcla entre la arquitectura de Le Corbusier y Mies van der Rohe. ¿Tu casa? Sí, señor. O sea, ¿el estilo tuyo? Sí. O sea, ¿directamente influenciado por estos dos? Directamente influenciado por ellos dos. ¿Quién más te influencia? Bueno, hoy en día hay muchos, Norman Foster, inglés, Aja Hadid, iraquí. ¿Cuántos son esos que te gustan? Norman Foster hace una arquitectura muy contemporánea, él dice que construye con robots, básicamente el trabajo lo hacen grúas, máquinas que ensamblan, son cosas en tres dimensiones que en nuestro país se hacen, pero son muy costosas y que todavía no hemos logrado hacer. No, tenemos a Richard Rogers, inglés también, Atrio es de Richard Rogers, ¿Y eso también es hecho así con esa tecnología? Pero más plano, no es tan tridimensional, no es tan curvo, porque ese tipo de arquitectura aquí nos sale muy costoso y haría los edificios inviables. ¿Por qué sale tan caro? ¿Qué es lo caro hacer? Las máquinas, son fundiciones en tres dimensiones que salen de un ordenador, entonces, aunque aquí ya tenemos cortes a láser, impresoras 3D, esa tecnología todavía nos cuesta mucho y es mejor como mantener ese orden, a pesar de que uno quiere, digamos, diseñar con las últimas tecnologías, hay que respetar la mano de obra local y los sistemas constructivos de cada país. Los materiales y los procesos. Por supuesto. Oye, ¿y para ti qué es Nerdopolitan? Es un nerdo en la ciudad. ¿Tú como arquitecto, cómo ves eso? No, a mí me encanta. ¿Sí? Por eso estoy acá, si no, ni mierda. Yo le tengo fe. ¿Por qué? Me gusta el nombre, me gusta que ustedes quieren transmitir conocimiento a los jóvenes y a los que quieran recibirlo, me gusta la actitud, digamos, de una entrevista o un podcast mucho más informal, no tan aburrido, más bien dinámico, chistoso, y yo siento que si se enfoca bien, pues podemos llegar muy lejos. Yo también lo voy a retuitear o a reenviar las veces que sea. Entonces, ¿cuál es esa arquitectura que tú dices, yo soy de esta línea? o de columna jónica o no sé, esas cosas como tan... Antiguamente le ponían nombres a las columnas y tenían esa decoración que era el capitel, era la punta donde sostenían las vigas, pero hoy en día ese empate lo hacemos mucho más sencillo, mucho más práctico, no nos engolosinamos en este arte localizado. No hay que decorar. No hay que decorar. El edificio, si está bien hecho, bien construido, funciona, va a tener su aporte estético sin que uno vaya forzando la situación y de eso se trata en parte de la arquitectura contemporánea. Yo siempre pensé que entonces la arquitectura es hacer edificios y casas. ¿Qué más aparte de hacer edificios y casas? Oh, aeropuertos, metros, puertos, mejor dicho, yates. Hay arquitectura de todo tipo. Oficinas, espacio público, acueductos. ¿Un yate es un edificio en el agua? Un yate es un edificio en el agua y hay arquitectura náutica y es muy interesante, muy compleja. Debe ser, claro. Sí, entonces uno como arquitecto puede construir lo que sea. De hecho, todo se basa en tener, digamos, la posibilidad, como seres humanos, de habitar cualquier espacio. Ahí es donde aparece el arquitecto. No es solo para viviendas. ¿Hay algún edificio o alguna casa que exista que tú digas tienen que ver esto, un arquitecto tiene que ver esta casa, tiene que analizar esta casa, que la hizo tal, que la... Mi profesora, quien admiro, respeto y valoro muchísimo, Daniel Bermúdez, tiene uno de los mejores ejemplos de arquitectura a nivel colombiano. Por ejemplo, la biblioteca Julio Mare Santo Domingo, la biblioteca del Tintal. Y siento yo que su gran aporte es eso, la durabilidad de los materiales, independientemente de si a él le gustan o no esos colores. El piso es de ladrillo naranja, los muros son de concreto blanco, pero él funde el edificio en concreto gris, después lo forra en concreto blanco, lo abusarda y lo deja durando para siempre. ¿Qué es abusardar? Abusardar es darle una textura a partir de unos golpes de un martillo de doble punta. Entonces, esa misma textura... ¿Es estético o tiene alguna función? Tiene todas las funciones. La estructural y, digamos... ¿Dale martillo de suceso? Claro. Estéticamente aporta en el sentido de que esas cavidades pequeñas absorben el hollín, el mugre, el polvo que está en la ciudad, se queda por dentro y afuera queda blanco casi siempre. Hay que limpiarlo, hay que lavarlo, pero no vas a tener que reenchapar ese edificio nunca. Los invito a que vean ejercicios de Daniel Bernúez. Buena, bien. Súper bueno, Daniel. La Universidad de los Andes tiene cuatro edificios, en la Tadeo tiene dos, uno enfrente del otro, muy reconocido, muy pilo, muy ordenado, para nada, caprichoso y responde, a mi juicio, las preguntas correctas. Entonces, el arquitecto tiene que ser funcional, no estético. Es decir, lo que considero yo que hay que hacer es pensar en orden las cosas. Estéticamente es una consecuencia. Exacto. Ahí lo has entendido bien. O sea, primero empiezas a responder las preguntas estructurales, después las funcionales y por último las estéticas. Si empiezas al revés, aparece un edificio que usualmente lo llaman como un capricho arquitectónico o ser formalista. Cuando un arquitecto es formalista es porque primero le pone la forma y después le da la función. Y eso pues no es conveniente. ¿Alguna vez tú y yo hablamos sobre las fachadas? Y me acuerdo que tú me dijiste algo que eran fachadas mentirosas y no me acuerdo bien cómo es que se... Yo te cuento yo te cuento que trabajé en temas de infraestructura vial también y lo que yo te comenté el otro día se llama túnel falso y eso es una cosa distinta pues porque el túnel falso simplemente se construye a manera de columnas y vigas para sostener un derrumbe que viene a futuro. Entonces esto se va a volver un túnel. Es una mentira. Exacto. Se va a volver un túnel pero inicialmente es un túnel que se construye para evitar digamos que la montaña caiga encima de los vehículos. Cuando te enfrentas tus procesos creativos como arquitecto ¿piensas en eso? ¿Piensas en querer generar impacto o simplemente en tu funcionalidad? Yo siento que siempre quiere uno generar impacto. Es decir la arquitectura también debe estar acompañada de las últimas tecnologías también debe digamos ser atractiva para el usuario para la gente que la visita pero hay que alejarse un poco de eso para responder las preguntas que son y ahí sí esperar el reconocimiento casual de eso. No puede uno forzar las cosas no puede uno hacer digamos publicidad de un producto malo finalmente eso colapsa. Siempre me ha parecido muy atractivo el tema de la luz fundamental pero impresionante el uso de la luz en la arquitectura y la natural es muy importante pero el artificial también entonces el edificio debe buscar esa iluminación natural durante el día y de noche ya debe empezar a compensar para ver cómo hace ese espacio habitable pero tú cuando estás haciendo un proyecto dices bueno por dónde viene el sol acá por supuesto siempre hay una orientación con respecto al sol siempre hay una orientación con respecto a la geometría de la ciudad y ahí es donde empieza lo divertido que no necesariamente la ubicación del edificio con respecto al sol te coincide con la ubicación del edificio en términos geométricos o urbanísticos y ahí es donde puedes empezar a jugar con la posición del edificio eso se llama implantación en la arquitectura y si tú pudieras decidir en una casa de familia digamos una casa de familia si tú pudieras decir el sol dónde le pega a la cuarto principal por supuesto y debes decidirlo tienes que pensarlo eventualmente es mejor que el sol le pegue a la piscina al comedor a la cocina y no a las habitaciones en cierta hora del día tú si buscas digamos ese rigor para poder organizar las piezas dentro de ese mecano que tienes que montar en ese lote y también qué lugar de la casa quieres calentar con el sol por supuesto entonces en climas fríos ¿qué buscas? que el sol te caliente la mayor parte del espacio durante el día en climas cálidos lo ubicas de otra manera para que el sol no te caliente nunca los espacios que quieres habitar durante el día ¿qué piensas de los balcones en Bogotá? por ejemplo porque como es una ciudad tan fría los adoro me hacen falta yo soy del aire libre soy de terrazas soy de vivir del exterior me parece que el aire libre y lo vivimos ahora en la pandemia es fundamental para poder habitar un espacio los que estaban encerrados sintieron que debían irse a sus fincas o a tomar el sol en el parque entonces hay que pensar que ese espacio que uno habita pues debe cumplir esas dos funciones de ser interesante al interior pero también al exterior por ejemplo yo es como que pues un arquitecto siempre he pensado que si yo quisiera construir una casa encantaría tener un sótano un subterráneo una chimba no sé porque no sé me parece atractivo eso ¿qué? el sótano es interesante porque hace parte de la excavación que tienes que hacer para poder construir el edificio o sea si ya me meto el sótano me hago unas bases bien sólidas claro y entonces aprovechas el espacio porque tuviste que hacer una excavación muy grande para poder llegar al suelo portante entonces los sótanos sirven para cabas de vino para estudios para temas acústicos para la lavandería casi todos los lugares digamos del mundo podrían tener un sótano por la cimentación que tienen que construir o sea tú que salvar los lugares ya están ahí es mejor sacarle por el hecho se puede en el primer mundo casi que todos lo hacen tú que dices que un arquitecto tiene que ser un nerd ¿en qué? ¿no puede fallar? en matemática ¿sí? puede fallar 5 por 3 5 por 3 15 puede que no se lea un libro o el otro lo que sea pero las cuentas le tienen que dar porque si este tipo va a mandar a hacer unas columnas con una luz que es la distancia entre columnas de 6 metros y los virus no le encajan perdió plata y perdió su cliente si no hizo las cuentas bien para terminar el edificio su cliente va perdiendo dinero entonces sin matemática no hay buena arquitectura ¿tú crees que es fácil bueno no fácil sino una buena forma digamos que tu edificio que hiciste no te quedó tan bien ¿cómo resuelves? ¿cómo solucionas cuando ya estás en ese ahí es donde aparecen las falsedades si no lo hiciste bien a la primera tienes que enchapar tienes que estucar tienes que pintar tienes que ponerle unas matas artificio total se puede en algún momento hay que hacerlo para poder entregar el edificio pero no es lo que conviene ese error se va a notar y lo va a pagar el cliente a unos 5 años ¿qué piensas de la madera como son todas esas construcciones tan europeas bellísima yo generalmente la uso pero al interior al exterior considero que no es buen material sufre demasiado en algunos casos es ecológico el uso de la madera si es madera certificada si estás talando un bosque claro tiene que ser madera de cultivo para que realmente haga parte de los materiales que usa el desarrollo sostenible de lo contrario no ¿qué madera es buena? la teca es la mejor madera en la arquitectura es la que usan en los decks al exterior es muy dura muy resistente es de la teca se llama así pero hay granadillo guayacán pino es decir lo que quieras roble de exterior es la teca de todas maneras la teca ¿y ese piso divino y eso que uno ve esos pisos brillantes de esos apartamentos ochenteros eso puede ser zapán eso puede ser digamos todo tipo de madera es como amarillito digamos que el amarillito se lo dan las lacas la madera naturalmente no es así de amarillita es más crema entonces hay que cuidar el uso de los materiales no hay que excederse no hay que encapricharse y hay que buscar los materiales que realmente puedes encontrar en el mercado nacional ¿cómo es el cuento con el agua en la arquitectura? muy importante siempre el agua es fundamental lo hizo Rogelio Salmona otro de los grandes exponentes de la arquitectura colombiana pues la Jiménez él hizo el archivo nacional él hizo la biblioteca la Virgilio Barco y él siempre expone un poco de agua y a pesar de que el clima de Bogotá es frío él siempre consideró inspirado por allá en los árabes que el uso del agua en la arquitectura generaba riqueza generaba abundancia es más conceptual realmente en clima frío el agua enfría entonces realmente siento yo que tan funcional no es en mi caso yo pues jamás he hecho cosas así pero si me hizo un jacuzzi de 10 metros por 2 ahí que sirve de espejo de agua pero para meterse también sirve entonces esas casas que uno llega y va caminando de pronto por un segundo hijo de puta porque eso ya es otra cosa esos son errores que se cometen el piso queda demasiado plano con el agua y la gente puede caer hay que revisar muchas veces y me pasó de hecho Simón Vélez tiene una casa en la que pasa eso y me pasó en la Quinta Bolívar hice las oficinas de la Quinta Bolívar en el 2007 y mira que el edificio es muy influenciado tuyo claro sí y muy Mies Van der Rohe pero uno de los defectos fue ese que los pajaritos no veían en el edificio y se estrellaban y nos tocó ponerle como unos stickers y lograr hacer que ellos vieran el edificio y evitaran el contacto con el vidrio no cuéntame ese proyecto que hiciste muy bonito estaba yo empleado del Ministerio de Cultura y pues todo se contrataba y todo se licitaba y de repente ¿pasaste una propuesta? alguien dijo hagamos una propuesta interna y ganó y se construyó y la licencia está a mi nombre ¿y cómo lo hiciste? ¿cómo enfrentaste ese proyecto? ¿cómo empezaste? y el concepto de ese proyecto era justamente respetar la arquitectura tradicional de la Quinta Bolívar entonces no podíamos hacer algo que complementara o que se pareciera simplemente algo radicalmente distinto que reflejara el patrimonio nacional y se logró entonces el edificio es básicamente un prisma de cristal ¿es tu primer edificio que hiciste? ese fue mi primer edificio ¿y por qué tanto vidrio? ¿por qué le metiste tanto vidrio? porque la idea era que calentara el espacio interior y que reflejara los árboles y el patrimonio nacional la Quinta Bolívar ah ok ¿un espejo? exacto ¿qué piensas de esos edificios que son solo espejo y no tienen nada de ladrillo ni de cemento a la vista? yo siento que de pronto están mal interpretando el entorno no todas las fachadas son iguales no todos los pisos son iguales hay que ir leyendo la arquitectura de acuerdo al avance en términos de las visuales que tiene sobre la ciudad y los vecinos que va encontrando en el entorno ok entonces si yo quiero hacer mi casa y que mis vecinos no me oigan la rumba que estoy haciendo ¿y eso qué? ¿cómo voy a hacer mi casa? aislamientos acústicos ¿cómo se hace? entonces dobles triples pieles claro separaciones vegetación aire entre pare y pare eso ayuda un montón la vegetación es fundamental para disuadir el sonido claro que sí ¿qué vegetación te gusta usar como con la mezcla tuya de todo tu óxido? aquí hay de todo aquí tenemos frutales lo que sea pero ¿tienes un gusto por alguna? sí y no por alguna sino por la nativa hay que buscar los árboles que se acomodan mejor al lugar un mal ejemplo para usar en Bogotá es el pino el pino absorbe demasiada agua ¿qué es eso? el pino no es conveniente seca el suelo lo erosiona y genera digamos pues caídas de piedra y de tierra entonces buscamos los árboles nativos selváticos no importa de qué clima de qué temperatura pero que se adapten al suelo rápidamente y que no absorban tanta agua entonces tú como o los arquitectos son muy amigos entonces de unos árboles con unas raíces las hijueputas que son los cimientos ahí agarrados a tierra que no lo toman en Bogotá trajeron unos hurapanes y de repente no han sido tan buenos en el uso del suelo han deformado los asfaltos entonces sí nos hemos equivocado por ignorancia seguramente pero hay que empezar a perfeccionar el camino y hoy en día estamos perfectamente informados para no cometer esos errores que se cometieron en el pasado pero entonces la naturaleza es una enseñanza impresionante para la arquitectura es fundamental pensar en el medio ambiente en la naturaleza para poder entender cómo es que vas a implantar el edificio sin eso de pronto estás arrancando con el pie izquierdo alguna vez te tocó una materia en la universidad que te quisieran mirar un árbol como que estuviera agarrado una raíz claro nos tocó estudiar obvio no pues ambiental teníamos que revisar todos los árboles su crecimiento el follaje el consumo de agua las temperaturas el ritmo de crecimiento para poder entender cómo ambientamos los espacios sin fallar en la arquitectura ¿y alguna vez has querido construir una casa en el aire? no mentira sí alguna vez mi tío intentó pero no no se puede casi que lo hizo casi que lo hizo pero no se puede era un genio ahí raro ¿no? sí es un vecino empírico pero realmente para mí fue una enseñanza muy grande poder saber cómo es que no se hacen las cosas en la arquitectura y poder afinar mi camino exacto él rompía todas las reglas así no es sí y eso no puede ser hay que tener unos rigurosos sí claro tú decías ni mierda a mí me enseñó el corrupción y él decía quita esa columna pero si son cuatro ¿cómo quito? ahí se tiene pero así no es y lo lograba y lo lograba pero pues es mejor hacerlo bien a la primera porque le costó mantenerlo le costó reformar le costó reparar total ¿y una casa en el árbol? ahí está no sí se puede no pero la hicieron para los sobrinos y pues sí se pueden hacer casas en el árbol siempre y cuando no te pegues al árbol puede que aparente ser una casa en el árbol pero está sostenido en el piso por fuera aislado ¿pero puedes hacer una casa en el árbol con baño? puedes hacer lo que quieras claro que sí ¿en un árbol gigante? hoy en día puedes hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles sin dañar el medio ambiente y de eso se trata de minimizar la huella que generan los arquitectos en el medio ambiente si la puedes disminuir pues mejor tú entonces encuentras en la arquitectura como una forma de ser un artista ¿cierto? por supuesto ¿es arte hacer arquitectura? pues yo creo que la pintura la escultura es diferente a la arquitectura la arquitectura es el arte de construir muchos edificios son construcción solamente pero no son arquitectura y por supuesto pues arte menos entonces mi arte no pues tu arte mi arte es ser funcional porque la parte estética siempre me parece que es importantísima importantísima pero no arrancas de ahí edificios de ese por ejemplo el Museo de Arte en Nueva York ese que como que el MoMA el MoMA que ah o el otro es el Guggenheim de Frank Lloyd Wright o el Guggenheim por ejemplo sí claro interesante donde todo es una sola rampa y vas ascendiendo a medida que vas viendo la obra de arte del museo pero entonces era eso una rampa como un centro comercial exacto los museos se dan ciertas libertades los MoMA 64 mira que el Guggenheim de Bilbao es de un arquitecto Frank Gehry que es el más formalista de todos el impone gringo el impone su forma su geometría sus caprichos pero tiene el argumento de que es un museo ahí hay ciertas libertades que se pueden tomar los arquitectos se puede sollar pues se puede sollar en cambio un arquitecto urbanístico no tanto y el de vivienda mucho menos el de vivienda de edificios menos ¿cómo te parecen esas torres del parque ahí de Salmona? preciosas Rogelio Salmona es su mejor proyecto el uso del espacio urbano como espacio mixto porque a pesar de que el lote es de las torres el abre comparte comparte generosamente con el riesgo de tener una crítica o de que aparezcan unas rejas que vayan a controlar ese entorno entonces ese es el mejor ejercicio para mí de Rogelio Salmona porque logra eso que se le respete la arquitectura con el paso del tiempo con los años nadie ha querido poner una reja todo el mundo ha estado orgulloso de compartir el espacio público tanto los de adentro como los de afuera eso de las rejas yo veo que hay edificios divinos y pronto le mete una reja inmunda ¿eso qué pasó con eso? eso obedece un poco a la inseguridad de las ciudades latinoamericanas y por eso es que no funcionó eso en Europa no tanto se han venido quitando aquí también pero el problema es que el urbanismo moderno que se alejó del paramento es decir de la forma del lote y empezó a generar espacio público sin control le permitió a los demás poner una reja que es nociva sin control y en cambio Rogelio Salmora lo hizo bien en las torres del parque ¿qué piensas de los grafitis? que deben estar encajados dentro de marcos y que no todo hay que pintarlo así y que no todo grafitero es artista entonces paso yo por las torres del parque y pongo América campeona así qué miedo yo siento que hay una delgada lidia entre el graffiti y el vandalismo entonces bienvenido el graffiti lo que es una obra de arte hecha de manera urbana artesanal con lo que sea pero el vandalismo no es bienvenido oye ¿qué piensas que Bogotá están llenas de ladrillo es el material de la zona pero feo yo no lo uso ¿no te gusta? no lo uso ¿por qué? siento que el ladrillo es difícil de poner siento que si ya hiciste un muro de concreto para que lo forras en ladrillo ¿el ladrillo es un forro? es un forro no es estructural del piso quinto hacia arriba ¿máximo llegó al piso quinto? no puedes ni un piso más en ladrillo ¿se cae a mierda? no funciona se comprimen por su propio peso ¿es un adorno? es un adorno ¿no terrible? por eso no lo uso ¿pero es muy grande? sí porque es barato y fácil de mantener ¿ah? porque es barato sí ¿cuánto cuesta un ladrillo? costar mil pesos ¿un ladrillo cuesta mucho? ahora de esos de los grandes no, de los pequeñitos exacto el gran formato vale más ahora hay que hay gente que usa muy bien el ladrillo como Rogelio Salmona pero esos son planos muy complejos hay gente que usa el ladrillo como Guillermo Fischer el de crepes and waffles y lo usa de la manera contraria ¿como que lo pela? lo parte y lo exhibe está bien pero es un enchape es un enchape es un enchape es un adorno sí al final es un adorno o sea dejemos esto bien exacto lo más barato pero bien mucho nerd marito eres un nerd de la arquitectura amigo pues amigo me encanta que me hayas hecho esta entrevista gracias a todo el equipo que traes qué pena alargarme tanto pero pues ya hubiera querido de pronto podemos hablar otro ratito creo que podemos hacer una segunda parte ya Diego estaba diciendo que ya tiene miedo exacto y tengo más cosas que decir pero siento que se resumió lo importante y lo que lo que le podemos transmitir a los jóvenes y al programa aprendí un montón de arquitectura hoy contigo me encanta amigo gracias por la atención gracias qué rico verte acá buena nerd oigan muchas gracias a ustedes por vernos una vez más en Nerdopolitan con este nerd de la arquitectura entonces también se llama Casa Lars la alquila para eventos rumbas polladas primeras comuniones entonces esto es también si o no amigo puedes decir en tus redes es un gran ejemplo porque mientras se construye claro es digamos no se daña es indestructible y lo bonito es que mientras se sigue construyendo se está alquilando y esa platica sirve para reinvertir en el mismo edificio entonces no es un lugar que va a quedar como elefante blanco así te quedes sin plata sigues ganando y la gente sigue disfrutándolo a pesar de que todavía está en construcción si quieren alquilar mi casa van a Google y buscan Casa Lars ahí sale toda la información me llaman y pues yo les doy la tarifa con mucho gusto los atiendo a veces vengo a veces no ¿y por qué Lars de Lars von Trier o qué? esa fue una coincidencia Lars es porque mi nombre es Luis Augusto Ramírez Zocarrás y decidí abreviarlo y quedó así le hice la firma Luis Augusto Lars Ramírez saludo saludo amigo casa Lars Luis Augusto Ramírez Zocarrás muchas gracias amigo bienvenidos que delicia conversación gracias amigo te quiero te quiero gracias nerds chau 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 Gracias.